bueno gente de youtube mi nombre es pedro y hoy tenemos un nuevo vídeo de lo que es una nueva extensión de la colección de rápido y furioso donde vamos a ver cuatro modelos nuevos pero antes voy a agradecer a colecciones la nación por habernos entregado esta entrega de rápido y furioso y como siempre les digo voy a dejar todos los links en la descripción para que vayan a lo que es su página puedan mirar un poco la tienda que es lo que hay que sé que hay algunas ofertas ahora sobre autos justamente creo que hay descuentos algo algo que está bastante bueno y todas las redes sociales para que le puedan consultar si tiene alguna duda o algo así que bueno vamos a ver esta entrega que es la entrega número 42 y es la primera de una extensión de cuatro números que lanzó nuevamente colecciones la nación así que bueno tenemos acá el honda s 2000 con nueva caja como estarán viendo porque es de parte de la nueva línea de lo que es jada toys es la misma marca nada más cambió la caja igual ahora vamos a compararla con un modelo anterior pero bueno acá tenemos esta nueva de este nuevo diseño de caja así que vamos a ver lo que es el fascículo estos nuevos vehículos cuestan 599 con 90 y recarga un interior de 11 con 10 vamos a ver lo que es el fascículo honda s 2000 acá vemos como siempre un poco de la réplica y algunos datos curiosos del vehículo la ficha técnica tenemos ahí y bueno varios datos más después tenemos este póster que la verdad que me encantó creo que es uno de los más lindos al menos de los autos que conseguí yo porque no tengo toda la colección pero si tengo algunos que dice viva oreto ahí vemos está muy bueno y por último tenemos algunos datos curiosos sobre la saga de rápido y curioso como siempre tienen estos fascículos y nada más así que bueno acá tenemos el primer fascículo de lo que es esta extensión el número 42 como les digo acá tenemos la cajita vamos a verla en comparación con las cajas anteriores justamente tengo el mismo auto pero el de suki y bueno vamos a ponerlo así pero que se vea bien y vemos las diferencias de la caja y también que tenía la orientación hacia el otro lado lo que es el vehículo para mí está buena las dos cajas pero me gusta más el modelo de caja nuevo que implementa jada toys vemos hay varias diferencias y lo que cambia ahora es que no figuran en la marca jada tenemos acá sino que figura el nombre de la línea de autos que tiene jada que llama metals diecas que tiene también no sé si no se distingue tanto en la cámara pero tiene una especie de holograma a ver si hay que cambiar un poco de color lo que es ese logo después en los laterales por supuesto que cambia porque son diferentes pero sigue manteniendo más o menos lo mismo ahí vemos cómo debería ser si fuera la misma orientación y del otro lado tenemos este nuevo diseño que como les digo particularmente me gusta más lo que es esta caja nueva vamos a verlo por arriba ahí se ve la diferencia también por arriba por atrás para los que dicen que no es jada acá se ve claramente que es jada al igual que los otros son los mismos vehículos no hay ninguna diferencia solo la caja vuelve a aclarar porque lo leí varias veces y muchas quejas de que no es jada si es jada es la misma marca ahí vemos la información como siempre en lo mismo nada más que cambia de lugar y la parte de abajo también cambia un poco ahí vemos las diferencias así que bueno vamos a abrirlo también voy a abrir este otro de suki porque al ser el mismo modelo lo podemos comparar uno con otro y seguimos con el vídeo bueno ahora sí ya lo saqué tengo que sacarlo todavía de lo que son están atornillados por supuesto pero quería mostrarles el diseño nuevo que tiene también la caja por dentro que tiene esta subida en el vehículo que me gusta mucho más y atrás tenemos un velocímetro con un color azul que creo que resalta más lo que es el vehículo y acá tenemos el diseño que era el anterior que era un poco más simple con este fondo gris y amarillo yo creo que es más bonito el nuevo diseño así que bueno ahora voy a sacar voy a desatornillarlo y seguimos con el vídeo bueno volvimos acá tenemos lo que es el vehículo fuera de la caja vamos a ver un poco más a detalle lo que es este nuevo esta nueva réplica que es de johnny el honda s2000 acá vemos el diseño que tiene sobre este lateral un diseño que me gusta bastante en dorado y en rojo por ahí no se distingue las letras rojas pero ahí tiene unas letras rojas bueno ahí se ve todo el diseño rojo ahí vamos a verlo un poco de frente muy bonito muy elegante me gusta mucho lo que es el modelo este me parece uno de los más lindos acá vemos la parte trasera las luces la patente de rápido y furioso y por arriba vamos a tratar de ver enfocar lo mejor posible los asientos ahí está el volante y las puertas que se abren vamos a verlo por abajo acá vemos que jada para que todavía tiene dudas es jada y la escala y lo demás de siempre que es jada todo es punto con y todo toda la información que tiene siempre abajo así que bueno ahora vamos a compararlo un poco con el de suki que es exactamente el mismo modelo mucha gente estaba media como enojada porque decían usaron la misma matriz para hacerlo y si es el mismo modelo no van a usar otra matriz para hacerlo pero no es lo primero que ha pasado en la colección en la conexión también salieron varios supra que prácticamente cambiaban el color era el mismo modelo pero cambiaba color así que para mí no es tan grave si en la película debería tener el auto debería tener el techo que es descapotable pero en la película siempre está con el techo puesto y en la réplica lo hicieron sin el techo hicieron exactamente igual que al de suki eso sí es una parte un poco negativa pero no me molesta para nada a mí me gusta cómo se ven no me parece que sea gran problema que sean iguales en realidad no son iguales porque cambia el diseño pero pero digamos que sean similares no me molesta para nada y bueno detalles creo que no bueno acá esto está un poquito torcido pero me parece que está tal cual como este no está un poquito más por arriba está también un poquito torcido creo pero bueno estos son detalles siempre vienen algún detallito de este estilo después la pintura me parece que está todo bien no encontré ningún detalle malo me parece que está perfecto y tiene unas pequeñas diferencias no es exactamente el mismo vehículo como vemos ahí las luces son diferentes serán la misma matriz pero le agregaron al menos en las luces ese detalle que les hace diferentes acá en la parte trasera también tiene las luces pintadas pero que un poquito mejor ahí está y bueno después la patente es la misma pero la verdad que para mí no hay gran problema de que sean similares también note que el tezuki tiene lo que es la rueda la tiene un poquito más más grandecita pero no sé si esto es algún defecto de mi vehículo o todos vinieron así no sé si se distingue ahí que tiene un poquito más este en realidad un poquito más gruesa lo que son las ruedas tanto delanteras como traseras pero como les digo a mí me encanta este modelo me parece uno de los más lindos de toda la colección tanto el rosa como el negro me gustan y bueno voy a ver qué pasa voy a ver si consigo algún otro de la colección este me lo entregó la gente colecciones la nación así que agradezco nuevamente a colecciones la nación pero voy a ver si puedo conseguir algún otro o algo porque creo que hay un par de modelos que son interesantes de verlos así que nada más espero que les haya gustado eso es todo nos vemos en un próximo vídeo chau